Yo lo único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al fiscal general, a Gertz Manero, a Alejandro Gertz Manero, y lo considero un agente íntegra, incapaz de fabricar delitos, así tiene que ser, para que no salga. Por eso, es decir, le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte. Así es, eso sí. No le puso ningún tipo de protección a la víctima. No le puso lo que dijo que iba a ponerle. No. Según eso, él iba a ponerle lo de que sea delito y de que sí tiene que ver lo de la participación y no la complicidad. Lo dice y luego lo dice y lo desdice. Es ridículo. Por ejemplo, no dice que la propia pendeja, hasta que está en la cárcel, en autos dijo que ella hacía lo que dice que no hacía. Y después de hacer toda esa descalificación muy cabrón, muy cobarde, más cobardemente, dice, yo me lavo las manos, yo ya te desprestigié y ahora que te chinguen ellos porque ya estamos todos de acuerdo. Esto no tiene puta madre. Ahora sí ya lo analicé a fondo, yo lo leí tres veces completo y ahí se todos los, ahí va a saber todas las anotaciones. Esto lo tiene que recibir este, ¿cómo se llama? Germán. 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 Ah, olé, Víctor. Esa es la crisis de las pruebas y él se dedica a hacer la apología, la apología de las conductas de esta vieja. No, 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 eso, eso sí no tiene puta madre, ¿eh? Con toda mala. Y me quiso ver la cara de pendejo y todavía me lo manda para ver si me di cuenta o no y a ver qué hago. Eso se lo hicieron y le valió madres.